bueno en el día de hoy vamos a entrevistar a jorge rojas si yo soy miembro de bueno de legisar y bueno tengo el gusto de entrevistar a jorge bueno jorge te agradezco por la oportunidad de entrevistarlo acá para legisar para la ong así que bueno antes de empezar un poco con una breve presentación y las preguntas me gustaría saber cómo está usted y cómo la pasó en el congreso que tuvo hace poco en brasil bueno en primer lugar matías agradecido por la invitación que me hiciste llegar agradecido a la ong o legisar que tienen ustedes felicitaciones por el emprendimiento que llevan a cabo estoy muy feliz por el triunfo de argentina porque ayer estoy un poco afónico porque grité mucho los goles y en brasil la pasé muy bien se hizo el segundo congreso internacional de derecho probatorio participé en un panel que tenía que ver con el desarrollo de la prueba en el arbitraje vos sabés que yo integro un tribunal de arbitraje acá en argentina que es el tribunal de arbitraje general de la bolsa de comercio allí estoy trabajando desde el año 2001 es el tribunal más antiguo que existe en el país se creó en el año 1962 y es una deuda que tenemos lo dije en el congreso también que tenemos los profesores de procesal porque no tenemos tiempo material para hacerlo de profundizar un poquitito en el arbitraje porque a veces tenemos que elegir entre dar apelación o medidas cautelares o temas elementales como teoría general de la prueba teoría general de los recursos y tenemos que sacrificar por ejemplo el proceso arbitral entonces este la materia nosotros la tenemos solamente un cuatrimestre dentro de la currícula con lo cual esto me llevó a pensar la necesidad de hacer un cpo que lo vamos a lanzar para el próximo año esperemos que tenga éxito para que los chicos puedan por lo menos tener una idea de lo que es el proceso arbitral y este tema que se trató en brasil te cuento que también se trató en un congreso también al que fui invitado que se hizo en el mes de mayo pasado en la universidad de girona en españa y en donde se el congreso se llamaba evidence week era una semana trabajando sobre prueba y también integré un panel con este destacados profesores uno era de uruguay otro de perú y otra profesora de portugal es un árbitro excelente de primer nivel y trabajamos también sobre el tema de la prueba en el arbitraje por eso los hermanos brasileros quisieron tratarlo el tema en su congreso y vos sabés que como anécdota te cuento que estuve en la casa de uno de los profesores porque uno de los días jugaba a la tarde brasil y entonces se suspendió en el horario del partido se suspendió el congreso y nos invitó a la casa a ver el partido y brasil no me acuerdo a quién le había ganado creo que a nosotros estamos contentos de haber visto lo dijeron en el congreso por eso lo digo estamos contentos de haber visto con nuestros amigos los profesores argentinos éramos dos que estábamos ahí y el partido de que ganó brasil y yo le decía uno que tenía al lado espero que nos encontremos en semifinales pero se fueron antes así que no no nos vamos a poder encontrar bueno salió todo muy bien a brasil y la gente muy contenta y este ellos hacen congresos muy multitudinarios son muchos y son muchos los profesores y tienen un nivel muy bueno y además este no quiere decir esto que argentina no tenga buenos profesores pero somos muchísimo menos en cantidad y en producción hay libros de ellos a borbotones y hay profesores de lo que vos quieras y todos son muy buenos si no así es es una cosa la verdad una cosa hermosa poder viajar no en estos distintos congresos y transmitir las ideas que usted sabe no es un gran gran ponente que bueno ahora en la breve presentación que le voy a hacer de usted voy a nombrar algunas cosas bueno el doctor rojas es abogado gracias a la facultad de derecho y ciencias sociales de la uva es profesor de derecho procesal civil y comercial de la facultad de derecho de la uva y otras universidades e instituciones es árbitro permanente por concurso del tribunal de arbitraje general de la bolsa de comercio de buenos aires miembro del instituto de derecho procesal de la academia nacional de derecho miembro de la asociación internacional de derecho procesal expositor y ponente de diversos congresos jornadas seminarios desarrollados tanto en instituciones públicas como privadas nacionales e internacionales bueno también entre otras muchas cosas y bueno autor de diversos libros y artículos entre ellos el último el proceso articulado que después vamos a hablar un poquito de ese bueno si le parece porque vamos con las preguntas con todo gusto bueno vamos con la primera pregunta en primer lugar me gustaría saber cuáles son los problemas que usted ve actualmente en el funcionamiento del derecho procesal en argentina y en qué aspectos tendría que mejorar específicamente lo que me refiero es a lo que regula el código procesal civil y comercial de la nación mira la pregunta que vos me haces es una pregunta como para poder hablar cuatro horas seguidas yo te lo voy a tratar de simplificar lo máximo posible el código procesal nuestro el código procesal civil y comercial de la nación es del año 1967 entró en vigencia en enero de 1968 en su momento era un gran código un código excelente un código muy bueno un código muy bueno por supuesto yo lo estudié en la década de los finales de los 70 pero la referencia de los profesores era que era un código excelente porque recogía lo más novedoso de la doctrina italiana nosotros una de las fuentes más importantes que tenemos es la doctrina italiana y además habían participado juristas de primer nivel en su elaboración como Lino Palacio Carlos J. Colombo entre otros lo que sí tenemos que reconocer es que estábamos hablando de mediados del siglo pasado y cuando nosotros hablamos de tanto tiempo es evidente que el ritmo de vida las pautas culturales el desarrollo de la humanidad en los últimos tiempos y no hace falta que nos vayamos tan atrás cambió muchísimo pero tanto que yo empecé a trabajar para que vos te des una idea con una máquina a escribir que era manual y aprendí mis padres me habían mandado a estudiar dactilografía a unas academias que se llamaban Pitman y aprendí a escribir a máquina ahí y bueno eran teclas y eran duras las máquinas y demás de ahí pasamos a la máquina eléctrica de ahí pasamos a una eléctrica que tenía una bochita que era corrector de ahí pasamos a una electrónica que tenía un display en el frente de ahí pasamos a una electrónica de mejor calidad que tenía un display más grande de ahí pasamos a la computadora y todo eso no sucedió a lo largo de 100 años todo eso sucedió aproximadamente en un lapso que yo te diría que debes calcular en alrededor de 20 años ¿Esto qué significa? Esto significa que el impacto que provoca el avance de la ciencia y la tecnología sobre todo dentro del proceso hace que nosotros estemos frente a una especie de nueva sociedad y esto lo vemos marcado desde un punto de vista estrictamente legal cuando dejamos de lado aquella época oprobiosa que fueron los 70 y pudimos insertarnos en el mundo con el advenimiento de la democracia en 1983 yo creo que tendríamos que empezar a contar desde allí una nueva historia para nuestro país y el derecho procesal no gira en vacío forma parte de la sociedad y como forma parte de la sociedad lo que tiene que asumir es que está dentro de un nuevo orden jurídico ¿Por qué? Porque quedó de lado aquel viejo just positivismo que era estrictamente legalista y se ajustaba únicamente a la letra de la ley para pasar a estar inmersos en un nuevo estado de derecho constitucional y acá fíjate que yo te marco en 1983 como advenimiento de la democracia porque es en esa fecha en donde la corte suprema empieza a jugar un nuevo rol hay una nueva corte, una corte de lujo presidida en su momento por Genaro Carrió hay un poder legislativo que tiene un nuevo rol y desde luego un poder ejecutivo con un poder muy importante a partir del voto popular que legitima una actuación que le permite desarrollar políticas que apuntan a fortalecer nuestras instituciones esto costó mucho trabajo hacerlo ¿Y por qué cuesta mucho trabajo hacerlo? porque siempre la pata flaca, la pata débil aquellas debilidades que nosotros tenemos siempre vienen puestas desde el punto de vista económico y esto nos hace sucumbir frente a una realidad que fue muy difícil de superar a los finales de los 80, comienzos de los 90 todo esto impacta dentro de lo que es el derecho procesal impacta dentro de lo que es la institución llamada justicia porque si bien hay un desarrollo progresivo, lento pero constante yo te lo puedo marcar muy sencillamente en algunos aspectos que son determinantes fíjate vos, en 1983 asume el nuevo gobierno el advenimiento de la democracia provoca de que ya en 1984, 85 aproximadamente aparece en escena uno de los casos líderes y la doctrina de la corte cambia es el Mejian Konsofovich en el Mejian Konsofovich la corte deja de lado un viejo criterio que no era monista sino que era dualista a partir del cual los tratados internacionales tenían una interpretación si se ocupaban de materia de índole federal y tenían otra interpretación si no se ocupaban de materia de índole federal entonces ahora la corte asume una posición monista y dice acordate que en Mejian Konsofovich lo que pretendía era el derecho a réplica que solicitó Mejian que era un profesor de derecho constitucional de la facultad que yo no sé si vos lo pudiste conocer porque falleció lamentablemente pero era y falleció joven era un profesor de derecho constitucional que pidió un derecho de réplica en un programa que dirigía Sofovich en donde se había hablado mal de la religión que él profesa o profesaba mejor dicho entonces él pedía un derecho a réplica y el caso llega a la corte porque los jueces dicen que la invocación que él había hecho del derecho a réplica que estaba contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos no estaba legislado por lo tanto no se trataba de una cláusula operativa sino que se trataba de una cláusula programática y la corte cuando cambia su postura y dice lo que dice en Mejian Konsofovich termina resolviendo que no hace falta que la cláusula se discuta si es operativa o programática lo que importa es si nuestro país adhirió a ese tratado internacional porque si adhirió a ese tratado internacional eso pasa a ser derecho positivo para nuestro país y esas normas al ser derecho positivo para nuestro país son de plena aplicación no necesitan una ley especial que la reglamente para que resulten operativas y entonces se resuelve a favor de la parte actora del caso pero la importancia desde el punto de vista conceptual es que aparece en escena un nuevo criterio que se viene a convalidar con otros casos posteriores como son Fibraca Café La Virginia y otros tantos casos que vos fijate que yo te estoy hablando de un caso que es anterior a la constitución del 94 con lo cual en el 94 de alguna manera lo que se hace es cristalizar aquella doctrina que la corte ya había gozado y que el poder legislativo y el poder ejecutivo también habían emprendido ¿por qué? porque por ejemplo en el año 84 se dictó una ley que era la ley que permitía reconocer una pensión a favor del conviviente cosa que asimilaba prácticamente el derecho del conviviente que era un causaviente para el derecho previsional a lo que era un matrimonio legítimo ¿no? importante para tener en cuenta pero poquito tiempo después en el 86 se declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de matrimonio civil que no permitía que los cónyuges divorciados se vuelvan a casar entonces readquieren su habilidad nupcial y todo eso viene puesto por iniciativas del ejecutivo que convalida el legislador y el legislador en el año 87 en seguido dicta la ley de matrimonio civil ¿y qué te voy a decir después? que no solamente se readquirió la habilidad nupcial sino que vos sabés bien que después se dictó la ley de matrimonio igualitario es decir los avances que se produjeron en la ampliación de derechos que existieron a partir de ese nuevo estado de derecho constitucional que se viene gestando desde 1983 hace de que tengan que existir nuevas garantías para la protección de esos derechos y ahí es donde aparece una especie de quietismo desde el punto de vista del derecho procesal porque el legislador a pesar de que reconoce en la constitución del 94 todos estos avances y la nueva playa de derechos que vos lo ves reflejados por ejemplo en los artículos 41, 42, 43 de la constitución nacional antes no existía el derecho a los usuarios a los consumidores al patrimonio cultural a la protección del medio ambiente con el grado de constitucionalización que le dio el constituyente del 94 con lo cual ahora nosotros tenemos una nueva pirámide jerárquica que no es la que establecía el viejo artículo 31 sino el que establece los artículos 31 más el 75 inciso 22 y 23 con la posibilidad que te brinda el 24 de incorporar nuevos derechos a través de nuevos con nuevas convenciones internacionales esto que significa significa la inserción de Argentina en el mundo pero en el mundo digamos occidental y democrático porque lamentablemente los bloques siguen existiendo y creo que hay más bloques que los que había antes y pese a todo ello el derecho procesal tiene una especie de quietismo que hace de que lo único que se logró fue ir emparchándolo al código procesal emparchándolo sobre una estructura que es la misma que es la que concibe al proceso esencialmente con carácter adversarial y ahí tiene que ver lo que decía vos del proceso articulado es decir la posibilidad de instalar una especie de nuevo debate en el ámbito del derecho procesal como para que se amplifique la posibilidad del derecho procesal adquiriendo nuevas formas para que se puedan disponer de estas formas a los fines de que el conflicto sea adecuadamente atendido por la jurisdicción y esto es un poco como veo yo al derecho procesal en estos tiempos ¿por qué? porque no podemos pensar en trabajar con sistemas que en el mejor de los casos datan del siglo XIX porque hay muchos más antiguos todavía atendiendo conflictiva que es del siglo XXI hoy un contrato electrónico entre un ciudadano que está en Buenos Aires con otro que está en París se hace apretando las teclas en la computadora y esto significa comercio de alto nivel tal vez porque pueden ser dos empresas también y me parece que todavía estamos en deuda con nuestra sociedad porque tenemos que hacer un código que precisamente resulte útil para la gente para que resuelva sus conflictos que son inherentes a toda sociedad de conflictos no lo podemos evitar lo que tenemos que hacer es trabajar para ver de qué manera lo podemos abordar en mejores términos y dándole soluciones más efectivas a la gente y acá se confunde muchas veces eficiencia con eficacia vos podés hacer un instituto sumamente eficiente lo que te tenés que preguntar es que si el resultado que esperabas era ese a través de tanta eficiencia porque tal vez no tenga la eficacia que vos pretendías y esto es una especie de parte del debate que nos debemos dar en el ámbito del derecho procesal porque en definitiva hay formas que son muy importantes pero muy importantes porque son las que permiten resolver los conflictos y si no las atendemos es como pretender vivir casi en la prehistoria yo no puedo decirle a una señorita señorita usted es muy linda ir con un garrote y pegarle en la cabeza y llevarla de los pelos a mi casa porque digo que es muy linda evidentemente las formas a través del tiempo cambiaron y esas formas hacen de que hoy yo tenga que por ejemplo invitarla a tomar un café a la señorita comprarle un regalo invitarla a cenar a pasear es decir hacer toda una tarea que tiene que ver con formas de conquista que son las mismas formas salvando la distancia por supuesto son las mismas formas que a nosotros nos convoca el derecho procesal con la importancia de saber que son definitorias para poder definir un proceso en cuanto a la suerte que puede correr y ahí está el tema fundamental cuando la gente tiene un problema y tiene que acudir a la justicia no puede acudir a la justicia para grabar su problema tiene que acudir a la justicia para solucionarlo su problema y ya solamente el hecho de tener que acudir a la justicia hoy con el esquema con el que estamos trabajando con el sistema de trabajo que tenemos significa un empeoramiento de la situación que tenía el justiciable ¿por qué? por la rémora que significa seguir trabajando con sistemas que son antiguos lamentablemente son antiguos bueno no sé si respondí tu pregunta no si está perfecto hizo un resumen de básicamente toda la historia del derecho con las reformas justamente la reforma del 94 lo que implicó bueno entre ellas los derechos de tercera generación el tema de los derechos humanos y bueno específicamente volviendo al ámbito del derecho procesal cómo pasó de ese proceso de alguna manera escrito que se presentaba en tribunales cómo ahora pasó todo a digital y bueno eso un poco justifica las acordadas de la corte que tratan un poco de cambiar esas cosas obsoletas que se encuentran en el código así que sí en eso muy interesante fijate vos que hoy estamos hablando de la oralidad como una gran panacea y y el proceso en el viejo derecho romano era oral tenía dos etapas in iure in judicio y eran orales lo que pasa que había formas que eran muy rígidas pero era oral el proceso el proceso se hace escrito por la influencia que ejerce la iglesia en el medio evo y de ahí se traslada lo que es el derecho romano con el derecho germánico y la fusión de ambos con la influencia del derecho canónico que conforman una especie de derecho que se denomina común ese derecho común a nosotros nos llega por vía de la legislación española por la fuente que tenemos nosotros en nuestro derecho y por la influencia que ejerció España en estas tierras y entonces esa legislación esa legislación tan antigua que 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 data del siglo XIX es la legislación que todavía sigue impactando nuestro sistema de trabajo es una cosa que vos no lo podés creer pero lamentablemente lo seguimos lo seguimos trayendo de allí y en aquella época no se permitía que el proceso en el medio evo y con la influencia del derecho canónico no se permitía que los procesos no fueran escritos y nosotros lo traemos desde entonces y cuando ahora hablamos de la oralidad empezamos a hablar de la oralidad como la gran panación olvidándonos que de sus orígenes el proceso era oral lo que tenemos que hacer con la oralidad es merituar el valor que tiene para saber que una cosa es escuchar a las partes y otra cosa es escuchar al abogado si vos escuchás la versión de la parte si vos sos juez y escuchás la versión de la parte dígame cuál es el problema que usted la trae acá o usted lo trajo acá en qué consiste su reclamo y le escuchás a la parte hablar y te vas a dar una versión de la situación que es totalmente distinta a la versión que te va a dar el abogado porque el abogado va a meter el problema dentro del caso entonces esta es la diferenciación que hacemos nosotros también en el libro cuando distinguimos el caso del conflicto porque el conflicto que subyace está expresado en un caso que tal vez no ayude a resolver el conflicto esto se ve en el ámbito del derecho de familia en el ámbito del derecho societario en el ámbito del derecho concursal en el ámbito del derecho laboral por ejemplo otra vez me consultaba un amigo para decirme perdón no era un amigo era mi sobrino para decirme que quería mandar una carta de documento porque trabaja en la Cruz Roja quería mandar una carta de documento porque había un gerente que hacía cualquier cosa un tipo que manejaba a piacher las cosas le digo no pero esto no se soluciona por vía de una carta de documento esta es la importancia de ver cómo se manejan las cosas cómo se maneja la conflictiva esto se soluciona hablando con la gente aquel que tenga ascendencia sobre la persona porque tenga un rango superior o buscar quien tenga posibilidad de tener un rango superior para explicarle mire usted no puede hacer esto no puede hacer aquello pero no mandar una carta de documento para decir pórtese bien bueno Jorge si le parece pasamos a la segunda pregunta que es un poco sobre su último libro el proceso articulado que bueno está escrito por usted Jorge Rojas Raúl Calvo Soler y José María Salgado donde básicamente yo entiendo que pone sobre la mesa de discusión el vínculo entre el conflicto jurídico y el sistema procesal como eje excluyente del servicio de la justicia entonces básicamente un poco ya estuvimos hablando antes por qué esa elección del título el proceso articulado y bueno y después cómo surgió la idea de escribirlo que un poco lo contó en la charla de presentación del libro y me pareció interesante bueno lo que conté en la charla fue que comiendo como hacemos todos los argentinos que nos juntamos a comer y resolvemos los problemas del mundo comiendo empezamos a charlar sobre digamos el sistema de justicia y tanto José María como yo yo soy abogado en ejercicio pero tengo la doble posibilidad de que estoy a veces del otro lado del mostrador cuando me comporto digamos como un juez dentro del tribunal de la bolsa y José María trabaja en la justicia pero Raúl que si bien es abogado es profesor de la universidad de Girona viene del ámbito de la filosofía del derecho y entonces Raúl es el que de alguna manera pone un poco la pica en Flandes a los fines de tratar de ver de qué manera al poner la pica en Flandes puede generar un nuevo ámbito de discusión o un nuevo ámbito de debate en todo esto que se terminó conformando como proceso articulado y entonces un día dice ¿y qué les parece si lo escribimos esto? y entonces claro lo que aparecían en escena eran estas nuevas ideas contrastadas con la tradicional noción del debido proceso y entonces yo señalaba que la noción del debido proceso es una noción dinámica no es una noción estática y es tan dinámica que a través del tiempo fue cambiando fue mejorando y con lo que acabo de contar recién con esta playa de nuevos derechos también ustedes van a comprender cómo es necesario ampliar los criterios para interpretar estos nuevos derechos y por ende aparecen en escena o nuevos principios procesales o nuevas interpretaciones o nuevos derechos entonces todo esto significó la posibilidad de por un lado tener la noción de debido proceso diseñada con la flexibilidad que la noción requiere no siendo una noción rígida por eso dentro del libro te vas a encontrar con una parte del libro que remota los orígenes de la noción de debido proceso y todo el desarrollo que tuvo a través del tiempo y por qué esa noción dinámica porque siguen habiendo nuevos derechos que requieren de nuevo tipo de atención desde el punto de vista de la filosofía del derecho Raúl lo que se preguntaba era si era la eficacia del derecho era suficiente como para brindar una respuesta adecuada y lo que se pone en tela de juicio es precisamente esto relacionado con la eficacia y entonces lo que decía era tenemos que encontrar mecanismos que no solamente permitan el debate sobre los derechos en juego para dirimir cuál de las posiciones en pugna es la correcta verdadera para acoger favorablemente la pretensión o desestimarla sino que además tenemos que tener en cuenta cuál es el interés que tienen las partes y ver la posibilidad de transitar otras formas que sean formas compositivas para lo cual las partes pueden colaborar entre sí directamente o con la colaboración del propio juez para disponer de las formas del proceso incluso disponer de las pruebas que se van a producir y José María hacía un aporte muy valioso en el sentido de describir aspectos que tienen tanta antigüedad que señalaba que por ejemplo cuando nosotros hablamos de las diligencias preliminares estamos hablando de mecanismos que vienen concebidos en las viejas leyes de partidas fíjense lo que estamos hablando estamos hablando del medioevo y nosotros como punto de partida si ustedes quieren tenemos la Clementina Saepe del año 1306 del Papa Clemente quinto creo que era que de alguna manera permite el diseño de lo que nosotros conocemos hoy como proceso sumario en el sentido de agilizar las formas del proceso del viejo proceso ordinario y eso todavía sigue existiendo en el tiempo a tal punto que ahora nosotros quisimos cambiamos y en lugar de quedarnos con el sumario nos quedamos con el ordinario bordamos el sumario quedamos con el ordinario y el sumarísimo como proceso de conocimiento por supuesto que hoy presentan falencias por supuesto que todo es susceptible de ser mejorado por supuesto que podemos pensar en una mejora a través de lo que se conoce como proceso por audiencias que digamos es la moda que existe por lo menos en Latinoamérica ya consagrada a partir de un código modelo que hizo el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el año 1988 y que fue difundido prácticamente en toda América en Latina y fue adoptado por la gran mayoría de los países y acá se apunta a eso a tal punto que ya hay códigos provinciales que ya tienen incorporado el proceso por audiencia tienen incorporada la oralidad como mecanismo de trabajo es decir se producen avances que son avances menores pero son pequeños avances que van cambiando la tónica de trabajo entonces ¿cuál era la idea del proceso articulador? la idea del proceso articulado era ir un poco más allá todavía y saber que nosotros tenemos que partir de la base no del proceso en sí mismo sino del conflicto porque el conflicto es la materia prima con la que trabajamos los abogados nosotros nos recibimos a los clientes y nos dicen mire doctor le vengo a traer la solución a este problema recibimos al cliente generalmente con una angustia con dolor con malestar diciendo que tiene tal o cual problema somos como los médicos tenemos que atender el problema entonces ¿cuál es la idea? la idea es colaborar con el cliente para ayudarle a solucionar el problema y para ayudarle a solucionar el problema tenemos un mecanismo de trabajo que es el que viene diseñado en el código procesal y entonces la idea del proceso articulado es precisamente articular formas que permitan la agilidad del proceso para encontrar soluciones sencillas parciales si son definitivas que sean en un tiempo razonable pero que ayuden a que la gente pueda resolver los problemas resolver la conflictiva que se le presenta para superar aquello de la foto del conflicto y que el juez resuelva el caso al final del conflicto es decir el juez recibe la demanda la constitución nunca se entera de lo que pasa en el proceso llega al final y dice una sentencia sin conocer a las partes sin haberla tratado bueno ahora se avanza un poco tenemos una audiencia preliminar con otro rol que le damos al juez para lo cual hubo que hacer varias reformas en el código procesal la audiencia preliminar es una audiencia que había sido instaurada en el año 1953 por la ley 14237 y que se dejó sin efecto en 1955 al poquito tiempo que se había puesto en práctica porque los abogados y los jueces en connivencia dijeron que no estaban preparados para manejar ese instituto y se dejó de lado en el código del 67 y cuando se incorpora se incorpora recién recién en 1996 en 1996 digo bien con la 24 573 y esa ley cuando la incorpora hace de que los jueces no vayan a las audiencias deleguen su actuación algún secretario o algún oficial del juzgado hasta que se le pidió a los jueces que tenían que asistir a las audiencias y la última reforma que es la 26 589 la ley de mediación obligatoria que reforma el artículo 360 le dice que tiene que estar presente el juez con carácter indelegable en la audiencia y la pregunta que yo hago a nivel de chiste pero que tiene otro sentido es que hacemos con la oralidad si el juez es sordo y lo que estamos queriendo decir es que hacemos con la oralidad si no tenemos un juez que tenga una escucha activa y tener una escucha activa significa que los operadores jurídicos tienen que estar preparados para esto y no solamente es el juez el que tiene que estar preparado sino que tienen que estar preparados también los abogados de las partes entonces esto es lo importante como para poder desarrollar un proceso que sea articulado por las partes y el juez de manera tal de que no sea un proceso flexible que vaya para cualquier lado no lo puedo llevar para cualquier lado tengo que articular de manera tal de propender a la consecución del objetivo final que es la resolución del conflicto parcial o eventualmente total sea por vía de composición por la colaboración directa de las partes o sea por vía de un pronunciamiento dirimente que haga que el juez tenga que dirimir el caso en disputa y entonces y entonces acá lo que tenemos que ser conscientes es de que no hay un solo proceso y no hay una sola manera de resolver los conflictos de ahí la importancia de establecer distintos mecanismos que estén a disposición del juez y de las partes para poder implementarlos articulando un proceso que resulte útil para la gente ejemplo Matías vos tenés un problema vos sos la empresa A y yo soy la empresa B y nosotros vos me provees una determinada mercadería y yo te pago por la mercadería y nosotros tenemos somos proveedor y comercializador de muchos años y tenemos un problema con las cuentas y entonces yo te pido que vos me rindas cuentas porque te digo que te pagué de más o algo por el estilo evidentemente este problema que es un problema de hacer un juicio de rendición de cuentas es un problema eminentemente técnico es muy difícil que se pueda pensar en resolverlo oralmente más allá de que siempre conviene acercar a las partes para ver si pueden encontrar un problema en donde primen sus intereses sobre la posibilidad de dirimir el conflicto y entonces digan bueno esto me conviene resolverlo de esta manera vos me debes tanto yo acepto tanto en fin lo resolvemos económicamente como que pero si así no fuera porque no se puede conciliar el tema es evidentemente un problema técnico entonces la oralidad no tiene un rol muy importante más que agotar esta posibilidad conciliatoria porque seguramente las partes se van a concentrar en lo que es el resultado de una pericia contable que va a arrojar las cuentas como corresponde si uno tiene razón o el otro tiene razón y tal vez la oralidad sirva que en la audiencia preliminar las partes se pongan de acuerdo para resolver conflictos de esta manera pero digamos lo quiero señalar esto como para que veamos que todavía puede haber una parte escrita que va a ser muy difícil de superar y esto además se complejiza con la digitalización no solamente porque el expediente o el proceso hoy es digital sino porque además empresas como la que estoy poniendo en el ejemplo este pueden tener digitalizada su contabilidad y entonces ya no necesitamos un perito contador necesitamos un perito ingeniero en sistemas para que nos brinde la información para que la pueda analizar un perito contador entonces la importancia del derecho procesal radica precisamente en esto y esto es lo que tiene que ver con el rol que juegan las partes y los abogados cuando preparan el caso y como van a digamos a la presentación de ese caso por eso el proceso articulado tiene como yo a veces hago algún chiste con los alumnos y le digo o con la gente de mi cátedra y le digo a ver piensa en una manera distinta de iniciar el proceso que no sea con una demanda claro y todos se quedan sorprendidos porque el proceso se inicia con una demanda pero viene una contestación de demanda y bueno y así se inicia el proceso y hay que hablar hay que hablar con la otra parte bueno ¿por qué decimos esto? porque si hablamos con la otra parte como muy bien decís vos podemos hablar con la otra parte y decirle a la otra parte cuál es el problema que tenemos y podemos decirle a la otra parte cuáles son las pruebas de las que intentamos valernos y el juez puede escuchar a la otra parte y decir bueno esto se puede resolver de tal manera o de tal manera ¿qué le parece si hacemos esto primero y esto después? y esto significa la posibilidad de que después las partes ejerzan sus pretensiones con su demanda y su contestación después de que después de que se depuró cuál es el campo del conflicto y tal vez se puedan fijar la columna vertebral del problema a través de los las cuestiones que el juez tenga que resolver y ahí la oralidad cobra un rol distinto la jurisdicción también las partes también y la prueba también se vio acotada a lo que es el conflicto en sí mismo y también las partes pueden ejercer sus pretensiones sobre la base cierta de decir no si cuando yo plantee esto la otra parte me contestó tal cosa y tiene tal cosa evidentemente esto no me conviene reclamarlo entonces puede haber caso o puede no haber caso también y el juez puede decir mire este no es un caso para resolver esto usted tiene tal tema usted tiene que hacer tal cosa fíjense si pueden cumplir sus obligaciones de esta manera y esto se puede resolver de tal manera lo habrás visto en las películas americanas y dice acá no hay caso y el juez golpea el martillito y se termina el problema no quiero decir que adoptemos el discovery americano quiero decir que lo que nosotros tenemos concebido como diligencias preliminares tal vez convenga repensarla porque si nunca las pensamos y las seguimos aplicando como la vieja ley de partida es porque nunca nos importaron entonces me parece que es tiempo adecuado como para que repasemos con una mirada adecuada cuál es la situación que tenemos para ver cómo conviene manejarla mejor esto es un poco lo que queremos hacer con el libro el proceso articulado de instalar un nuevo debate que permita trabajar sobre el conflicto y que permita que el proceso sea adaptado por el juez y las partes a las necesidades del conflicto y en la presentación del libro había uno de los autores que no sé cuáles los dos que era español ¿cuál es? Raúl Calvo? Raúl Calvo Soler es catedrático de la Universidad Girona en filosofía del derecho es profesor en la facultad también lo que me pareció muy interesante en la presentación de su libro que bueno le agradezco a usted y a la cátedra por la invitación también a Romina que estuvo muy atenta es como una mirada desde la teoría del derecho esta concepción clásica del derecho y un naturalismo naturalismo y se pudo también un poco tomar esas ideas usted y bueno aplicar un poco eso en el libro yo creo que es una gran una gran fuente de conocimiento para nosotros la filosofía del derecho desde la teoría general nos vienen muchas cosas que nos ayudan a pensar y no lo tenemos que desatender esto yo siempre digo que nuestra hermana mayor sería la filosofía del derecho además del derecho constitucional porque nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar por ejemplo en estas cosas que tienen que ver con una forma distinta de mirar los conflictos sí sí además ahí está la base donde viene después todo el derecho lo que hoy es bueno y después la última pregunta que le quería hacer si es un poco más personal ¿no? cuando usted se formó y se bueno se capacitaba como abogado y estudiaba en la UBA ¿tuvo algún profesor o estuvo en alguna catra que le haya servido mucho para el día de mañana reconocía en el ámbito de derecho o así? Siempre en la facultad te encontrás a lo largo de toda la carrera con buenos profesores regulares profesores y no tan buenos profesores siempre hay de todo esa es la particularidad que distingue a la UBA pero sí te puedo decir de que tuve profesores de la envergadura de Jorge Joaquín Llanbías de de Gordillo de Enrique Falcón que no lo tuve aunque te parezca mentira no lo tuve en derecho procesal sino que lo tuve en derecho romano Falcón era profesor de romano y de procesal y en la época que yo estudiaba se hacía una materia que se llamaba era había que hacer una monografía jurídica era un trabajo de investigación que formaba parte de la carrera ¿cierto? y yo la hice con él en derecho procesal ahí sí lo tuve de profesor y nos enseñó un poquito a investigar y bueno y todo eso te va marcando y te va marcando porque hay gente que te deja muy buenas enseñanzas sobre qué hacer y qué no hacer desde el punto de vista del derecho como abogado y desde el punto de vista de la docencia como profesores por ejemplo Jean Bias era un gran profesor pero sus clases eran muy muy lentas costaba mucho trabajo seguirlas pero era un profesor de lujo por el contrario Gordillo al contrario eran unas clases muy muy entretenidas porque tenía una apertura muy especial y bueno y como eso tuve muchos profesores buenos y digamos la experiencia que fui recogiendo en la facultad me hizo digamos formarme con gente que era gente de primerísimo nivel pero yo creo que la facultad lo que la distinguía en aquella época era que nosotros estudiamos por los libros y yo cada vez que voy a una clase de grado en la cátedra mía trato de insistirle a los alumnos en que cuál es la importancia de estudiar por los libros y cuando estoy caminando de la facultad con algún ayudante algún JTP de mi cátedra le voy mostrando le voy diciendo mirá mirá fijate fijate en todo este pasillo toda la gente que hay y decime de todos quien tiene un libro todos tienen apuntes a mano todos tienen cuadernos o apuntes a mano que son hojas sueltas y yo lo que les digo a los chicos o sea a las chicas es que yo no es que estén contra de los apuntes tomen todos los apuntes que quieran pero es necesario leer los libros es necesario formarse adecuadamente porque este es el tiempo del estudio y cuando vos me preguntás a mí cómo viví mis años de estudiante yo me acuerdo que hacía la carrera y hacía la carrera y veía que iba sumando conocimientos y sumando conocimientos hasta que un día llegué a Derecho Procesal hice la materia Derecho Procesal en la cátedra que era del doctor Feno Quieto y el día que estudié Derecho Procesal sentí como que se me abría un libro en la cabeza porque entendí cómo funcionaba el Derecho entendí por qué el Derecho era lo que era y por qué yo había estudiado lo que había estudiado antes en donde a veces no encontraba la relación entre una cosa y otra hasta que cuando vi Derecho Procesal entendí cómo era la carrera en el sentido de entender el Derecho cómo era y eso me lleva a sostener hoy de que en el 90% de los casos los problemas que tienen todos los abogados y yo atiendo muchos casos de colegas muchas consultas de colegas son problemas de índole procesal y es una materia que de alguna manera sufre una especie de capitis diminutio dentro de la currícula nuestra porque muchos creen que es una materia esencialmente práctica entonces uno enseña cómo se hace una demanda cómo se hace un escrito cómo se hace un oficio y con eso es suficiente sin embargo esto es mucho más profundo tiene un carácter mucho más científico a tal punto que hay universidades americanas en donde se estudia Procedural Law que es Derecho Procesal y Evidence que es Derecho Probatorio ¿Por qué? porque el abogado cuando prepara el caso estoy hablando del ámbito civil de la materia mía de Derecho Procesal Civil y Comercial es el que tiene que hacer la instrucción del caso no es como penal que la instrucción queda en manos del Ministerio Público en Civil y Comercial la instrucción del proceso la hace el abogado y cuando el abogado hace la instrucción del proceso lo que tiene que ver son los elementos con los que cuenta para plantear el caso y esto tiene que llevarlo a una hipótesis de máximo riesgo para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y además para hacer eso tiene que saber con la prueba con la que va a contar para poder acreditar lo que va a plantear entonces una vez que sabe con qué prueba cuenta sabe cómo va a plantear su demanda entonces cuando sabe cómo va a plantear su demanda sabe cuál es la prueba a través de la cual va a poder acreditar aquellos hechos que son constitutivos y fundan a su pretensión y además sabe cuáles son los hechos o por lo menos debería mensurar ya en un esquema hipotético de trabajo cuáles son aquellos hechos extintivos o impeditivos que podría invocar la otra parte para saber cómo los va a contrarrestar y todo esto con qué tiene que ver y todo esto tiene que ver con la prueba y la prueba qué importancia tiene si todavía no inicie el proceso claro pero yo tengo que saber antes con qué prueba cuento y tengo que saber antes cómo voy a probar y si no para qué voy a hacer el proceso entonces el proceso no se tiene que convertir en una caja negra que va a ser una sorpresa el día de mañana y hoy tiene que constituirse en un procedimiento que es racionalmente controlable por mí porque sé lo que estoy haciendo y pues sé cómo me estoy manejando para poder llegar a la finalidad que persigo que es la acreditación de mis pretensiones y todo esto tiene que ver con la prueba con la que cuento con la forma en la que la voy a producir y sobre todo cómo la voy a valorar por los resultados que espero que me den y entonces vos me podés decir bueno pero yo tengo que saber antes el resultado de la prueba sí claro sí que lo tenés que saber antes pero cómo tengo que saberlo antes claro porque si yo voy a reclamar voy a poner un ejemplo grueso para que lo veamos por una mala praxis médica que me provocó una incapacidad del 10% porque me redujo qué sé yo la disponibilidad que tenía en una mano estoy inventando algo evidentemente lo que voy a tener que hacer es consultar al médico especialista que me asesore en lo que voy a reclamar para saber si tengo que reclamar el 5% el 15% o el 35% porque tengo movilidad en el brazo porque lo único que me afectó fue la mano en qué consistió esa mala praxis ¿por qué? y precisamente porque esto es precisamente lo que mañana va a valorar el juez y no me tiene que sorprender a mí entonces la pregunta es pero yo puedo probar un hecho que pasó pero usted también diciendo que yo también tengo que probar un hecho que va a ser futuro sí ¿cómo? y claro porque yo es lo que tengo que demostrar es la probabilidad que el 15% de incapacidad que yo estoy invocando lo voy a poder acreditar porque no tengo flexión en la mano en la pierna o en la razón que vos quieras pensemos en un ejemplo grueso como para que veamos el producto que arroja esto no es tan sencillo no es que uno suma dos más dos es cuatro no es que viene el cliente me cuenta lo que le pasó yo me siento en la máquina escribo la demanda y bueno y después ofrezco tal prueba ofrezco tal otra y bueno y salga pato valladete pues le digo no salió mal la prueba no 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 si no se trabaja esto te lo da el derecho procesal vos podés saber muchos derechos de fondo de la materia que vos quieras podés ser especialista en derecho a la navegación en derecho a consumidor en derecho laboral en derecho aeronáutico o en derecho ambiental no sé que vos elijas lo que vos quieras especializarte pero ¿cómo voy a reclamar? me lo da el derecho procesal ¿cómo voy a resolver el conflicto? me lo da el derecho procesal ¿cómo me van a dictar sentencia? me lo enseña el derecho procesal ¿cómo tengo que recurrir a esa sentencia? si es injusta me lo enseña el derecho procesal entonces fíjate que en definitiva esto termina siendo una especie de computador en donde vos tenés el hardware y tenés el software el hardware viene a ser el derecho material el derecho sustancial y el software es el derecho procesal que te permite hacer correr el programa del que se trata y este programa es el que vos querés hacer correr que son los hechos que vos vas a plantear ¿cómo lo vas a plantear? ¿y cómo lo vas a acreditar? ¿y cómo querés que te lo resuelva? entonces todo esto lo vas aprendiendo en la facultad únicamente y esto no quiero ser reiterativo sin ningún sentido únicamente leyendo los libros por eso yo le insisto a los chicos que comprarse un libro es hacer una inversión y mañana cuando se reciban tienen que tener una buena biblioteca una buena biblioteca significa que tiene que haber un código procesal civil y comercial comentado si se dedican a la más civil por supuesto si es penal será penal y tiene que haber una constitución si es comentada mejor los libros básicos no pueden dejar de existir depende de la carrera de la rama que siga yo pero si yo voy comprando los libros a lo largo de la carrera seguramente voy a tener una base de información que va a ser fundamental para que pueda ejercer la profesión cuando yo salí de la facultad como salen todos y así vas a salir vos también creyéndome que ya soy abogado y ya sé todo y ya puedo llevar un caso y todo eso sí es cierto porque en nuestra legislación el título es habilitante no como en otras legislaciones en donde necesitas lo que acá sería necesario hacer años de práctica después de que tenés años de práctica a veces hay legislaciones que te exigen rendir un examen también pero nosotros eso no lo tenemos lo cierto es que vos salís de la facultad vas a ejercer la profesión y te vas a golpear si no leíste la materia de los libros si estudiaste por los apuntes y por lamentablemente la formación va a ser otra cuanto más lees mejor preparado estás y acordate que no podés pensar aquello que no sabés y para saber algo de la única manera que tenés es de saber leerlo de saber estudiarlo de saber entenderlo es la única manera de saber con eso se te abre la inteligencia con eso se forma la inteligencia y eso te permite compaginar conceptos si eso te permite el día de mañana poder ser un buen abogado que es lo que necesitamos también tener para que el sistema de justicia funcione con buenos operadores jurídicos bueno hay una cosa que dijo usted que me parece muy interesante que es la experiencia y también la práctica con la vida cotidiana porque muchas veces uno dice esto es así o lee la ley y dice pero que cuando la llevo a la práctica esto es distinto entonces también es muy importante estar en conocimiento además de la facultad poderse abocar en algo relacionado al derecho no sé en un estudio jurídico bueno en algunos estudios jurídicos a veces el salario es medio miserable pero más allá de eso empezar un poco a abocarse en lo que es el ámbito del día de la mañana para tampoco estar perdido cuando uno salga a la facultad es muy importante la experiencia lo que acabas de decir vos es la clave yo siempre le digo por ejemplo a las chicas que trabajan en el estudio cuando se recibieron les dije bueno ustedes se recibieron ahora de abogadas formalmente pero van a ser abogadas de verdad dentro de 10 años ¿por qué 10 años? 10 años porque dentro de 5 años van a ser abogadas con un bagaje de experiencia muy importante que la facultad no se lo pueda porque no se lo pueda porque es enfrentarse con la realidad enfrentarse con los casos concretos atender a la gente y saber cómo manejarse en el caso concreto y los otros 5 años esa experiencia la van a saber aquí la tarde de manera tal de poder diseñar ya cómo manejar las cosas dentro del proceso cómo manejar los casos dentro del proceso cómo manejarse con su cliente cómo no tener vergüenza de cobrar honorarios esto que nos enseña en la facultad yo me acuerdo que le reclamé a un profesor una vez en la práctica forense le dije profesor acá nos enseña la ley de aranceles cómo se cobran honorarios cómo se cobran honorarios y esto es también importante sobre todo si uno no trabaja en un estudio trabaja solo si trabaja en un estudio bueno estudió y al principio no te tenés que preocupar por ganar plata Matías al principio lo que te tenés que preocupar es por ver cómo adquirís experiencia y esto de ganar plata es una consecuencia que viene de la mano el trabajo que vos hacés como abogado porque si te distinguís y sos buen abogado vas a ganar plata como consecuencia ahora si querés empezar a ganar plata sin ser un buen abogado y en una de esas podés cobrar bien a un cliente pero no sabes si le vas a hacer bien el trabajo y bueno y así podés ser en lugar de ir creciendo podés ir cayendo porque cuando uno trabaja en forma liberal si no entra en un estudio y trabaja en forma independiente es muy difícil la carrera ahora y esto de alguna manera se va creciendo a partir de que los clientes te van recomendando que vas conociendo a uno a otro de las relaciones que vas teniendo salvo que te vuelvo a repetir que ya entres en un estudio que estás conformado y bueno ya la experiencia la vas adquirida dentro del estudio te van a enseñar adentro del estudio mismo pero una cosa es estudiar para estar preparado y otra cosa es ejercer la profesión yo voy a ejercer bien la profesión si estoy bien preparado si no estoy bien preparado voy a ejercer la profesión ahora dejo el interrogante y no sabemos cómo bueno hay un tema que a mí me interesa que es si lo comparamos un poco con Estados Unidos allá los estudios jurídicos son de 100 150 hasta 200 personas sin embargo acá hay algunos también colegas abogados que ejercen por sí solos pero no es lo mismo ir a un estudio de 150 abogados que si hay algún problema lo vas a ver el otro o el otro que ir a uno individual también bueno y hay una acá en Argentina hay muchos estudios corporativos de hecho muchos de ellos vienen al tribunal de arbitraje de la bolsa de comercio los estudios corporativos tienen políticas que son distintas a lo que vos te imaginás en Estados Unidos un abogado medio que no es de un estudio grande sino que trabaja con un estudio chico puede cobrar alrededor de 400 a 500 dólares por hora de trabajo esto es impensable en Argentina pero en Estados Unidos se trabaja de otra manera en Estados Unidos hay muchos estudios corporativos y acá en Argentina hay también estudios corporativos en donde como decís vos hay 100 o 150 o también 300 abogados y ocupan distintos pisos de un edificio en fin son empresas de abogados y tienen especialidades en cada una de las ramas del derecho vos necesitas un problema de marcas que atiende uno tenés un problema de derecho administrativo y te atiende otro y así sucesivamente ahora trabajar en esos estudios es trabajar de una determinada manera trabajar en un estudio solo es trabajar de otra manera es tirarse a la pileta y es muy duro muy duro en la vida encontrar la forma de trabajar generalmente conviene empezar de alguna manera con algún apoyo por supuesto que en el medio te vas a encontrar con estudios medianos con estudios chicos que tienen otro estilo de trabajo en fin en donde el trato es mucho más personalizado en donde hay una relación directa con el cliente que se despersonaliza por ejemplo en los estudios corporativos porque generalmente atienden empresas de alto nivel o empresas multinacionales entonces tenés en la profesión una gama de alternativas muy importante nada de esto tiene que ver con lo que significa tu preparación lo importante es que vos estés preparado porque si estás preparado y querés trabajar solo vas a poder hacerlo pero si estás preparado y querés trabajar en un estudio grande también vas a poder hacerlo y podés hacer carrera en el estudio grande y podés llegar a ser socio del estudio grande si te destacás pero la clave siempre no hay que olvidarse es la preparación pero es estudiar es estudiar sí además hoy en día está el co-working de moda se alquilan hasta oficinas para el co-working que yo creo que en el futuro va a ser todo así bueno y después hay una una frase que le voy a decir a ver qué opina usted que muchas veces la gente dice ordinariamente que estudiar derecho es fácil ¿qué opina usted de eso? mira yo te voy a contar una anécdota de cuando yo era profesor adjunto sucedió hace más o menos 15 años atrás yo dictaba un curso en CPO que es un curso que sobrevivió gracias a la doctora Moreno que vos la tuviste de profesora porque ella lo siguió al curso porque ella se recibió con esa materia que se llama sistemas asegurativos y de control es un curso de CPO en donde se ve en dos meses se ve en un mes todo el tema de cautelares y en otro mes todo el tema de recursos un curso muy lindo siempre hubo mucha gente y demás y una vez en general siempre la gente se iba bien con la materia todos daban examen alguna vez esporádicamente tuve algún bochado pero alguna vez como rara excepción en general la gente le iba bien y una vez sucedió de que se acercó un muchacho por supuesto que venía a todas las clases parecía un tipo que estaba que era estudioso que participaba inclusive en las clases y dice mire profesor yo le quería decir algo yo voy a no voy a presentarme por ejemplo la semana que viene era el examen no voy a presentarme en el examen la semana que viene le digo ¿tenés algún problema? no, no, no la verdad yo le quiero agradecer me dejó descolocado yo le quiero agradecer porque la verdad la materia fue muy interesante usted se ocupa mucho yo estoy muy agradecido con todo lo que vi pero ¿sabe cuál es el problema? que yo la carrera la hice de una manera distinta no te entiendo y dice sí, sí yo la carrera la hice de una manera distinta y yo no estoy preparado para estudiar lo que usted merece que se estudie para aprobar esta materia y se fue y me dejó y yo me quedé frío pero lo cuento como anécdota porque él lo que me estaba diciendo era que él no estaba dispuesto a estudiar la materia porque de alguna manera había hecho la carrera de una forma fácil y de una forma fácil había ido aprobando la materia por eso yo soy de la idea que muchas veces se lo digo a los alumnos no es culpa de los alumnos que no se estudien las materias todas las materias no como corresponde por los libros sino que hay una gran parte de culpa de los profesores que aprueban a los alumnos aún no sabiendo la materia por el simple hecho de que concurrió una clase porque hay un periodo que tiene que ver con la evaluación que tiene que hacer el docente para saber si el alumno conoce la materia o no la conoce que esto es básico como para porque digamos vos si aprobaste derecho procesal ya sos abogado en derecho procesal porque ya aprobaste la materia entonces ya esa parte de la abogacía ya la tenés cubierta porque ya la aprobaste entonces esto tiene que ver precisamente con la evaluación que tiene que dar el alumno para acreditar que tiene los conocimientos que se le impartieron en clase como para aprobar la materia yo no no pedía que me hablara del código francés yo tomaba lo que era necesario de ahí la idea de nociones básicas del derecho procesal que tiene como vos me decís que lo viste el libro que tiene el programa de clase que es posible dar en clase no es el manual del hijo que es un manualazo que es espectacular sino que tiene lo que es necesario ver en clase básicamente ¿por qué? porque más de eso no podemos dar porque no nos da el tiempo y tal vez alguna clase ustedes se quedaron sin ver algo pero digamos la importancia ¿cuál es? la importancia es que si estudian por los libros esto lo aprenden si estudian por los apuntes yo qué sé lo que anotaste cuando yo expliqué el tema y una vez anotaste cualquier cosa también me ha sucedido siendo docente profesor en la facultad de adjunto que me decían pero yo no tengo el apunte tal cosa pero corazón yo no dije esto yo dije esto de esta manera y bueno esto es esto es grave esto es grave ¿por qué? porque yo siempre hago el chiste yo ya aprobé la materia ustedes son los que tienen que aprobar la hora ustedes son los que tienen que hacer el esfuerzo para aprobar por eso la importancia de poder analizar la materia como corresponde leyendo los libros estudiando los libros porque este es el tiempo del aprendizaje si vos no lo aprendes ahora Matías después ¿sabes qué? no lo vas a saber y en una de esas como sucede en muchos cursos de posgrado llenos de gente llenos de gente me han sucedido cursos de procesal que me han invitado a dar y entonces uno explica algún tema medio elemental como lo que habrás visto vos en clase y yo digo ¿ustedes se acuerdan del principio de preclusión? y me dicen ¿por qué no lo explica profesor? porque no lo vieron no saben que funciona ¿por qué no lo explica profesor? explíquelo explíquelo y nos ha sucedido este año dimos un curso en el colegio de abogados y yo dije yo doy el curso si yo puedo darlo con todos mis adjuntos porque yo no lo voy a dar solo y fueron todos mis adjuntos y dimos el curso y dimos un curso de lo que es derecho procesal Matías lo que ustedes vieron en clase y era un curso de iniciación profesional y vos verás la cantidad de gente grande que venía a los cursos y lo agradecido que estaban con nosotros porque todos me contaban lo mismo no sabés cómo me agradecieron y abogados grandes no sabés qué agradecido que estaban claro porque mucha gente cree que terminó la carrera cerró el libro y salió a trabajar y ya está y estás equivocado de medio a medio si pensás eso porque después tenés que seguir estudiando por supuesto que se estudia de otra manera pero quiero decir tenés que estar siempre informado de cómo vienen las cosas cómo se van actualizando los conocimientos yo siempre pongo como ejemplo que en la facultad yo no estudié derecho consumidor porque en mi época no se hablaba del derecho consumidor y hoy es una cosa de todos los días por supuesto que nada que ver la informática que hoy es cosa de todos los días nada que ver el derecho al medio ambiente que es una cosa de todos los días porque eran otras épocas pero no puedo dejar de conocerlo algo tengo que leer hay trabajo mío sobre el amparo en cuestiones de medio ambiente pero porque tengo que saber algo si no, no puedo no saberlo tengo que saber los principios que surgen en la ley general del ambiente para saber cómo tengo que manejarme entonces esto significa que esto se hace con pasión y así como la Argentina ayer puso pasión para ganar el partido que ganó y prácticamente pasarle por arriba a Croacia vos le tenés que poner pasión o los chicos y las chicas le tienen que poner pasión a la carrera porque es lo que eligieron y si le pones pasión y corazón y garra seguramente te va a ir bien seguramente vas a ser un buen abogado seguramente vas a estar actualizado seguramente vas a seguir leyendo seguramente vas a seguir comprando libros porque el que lo hace con ese sentido a la carrera seguramente le va a ir bien y no va a fallar lo otro es como dijo el chico no esto no es para mí si 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 bueno yo hay una deuda de todo con usted que es leer su último libro que la verdad lo conozco pero lo tengo que leer en las vacaciones lo voy a leer que ahí me gusta particularmente mucho leer y bueno también escribir sentarse a escribir y escribir buscar fuentes y también hacerlo con compasión como usted decía es muy importante y con respecto a la a lo que es la evaluación en la facultad sí coincido que capaz hay algunos profesores que capaz por no sé se lleva bien o buena onda bueno y aprueba pero el día de mañana le trae un problema al chico porque una cosa es la buena amistad que tenés con el profesor y el conocimiento que vos tenés y otra cosa es que que si no sabes nada te apruebe porque te va a traer un problema vos el día de mañana que capaz con un examen más un recuperatorio al final lo podés ver bien eso y no sé si te voy a decir algo más no a mí me da mucha pena pero escucho cosas escucho cosas en ese sentido que me apenan mucho y pienso exactamente lo que vos decís es decir qué lástima porque no se dan cuenta no pueden mensurar el daño que le están haciendo a estos chicos precisamente por lo que acabas de decir vos porque en definitiva le generan un daño y los chicos contentos me dicen no me saqué encima esta materia me saqué encima esta materia yo alguna vez hice algún chiste diciéndole a los chicos miren yo hago una cosa entran a la facultad y les doy el título no tienen que pagar nada entran a la facultad se escriben y le damos el título de abogado con la carga de revalidar cada una de las materias que justifican la entrega del título así le baja la ansiedad o parecería como que el título es la clave y entonces todos están apuntando a tener el título y a tener el título distinguido con medalla de honor por el puntaje que tiene y entonces ahora hacen cola lo que son medalla de honor pero es así no es que todos son brillantes evidentemente hay altibajos y hay alumnos que son muy buenos y otros que no son tantos pero los que no son tantos yo era un alumno uno más del montón sin embargo creo que más o menos me defendí me fue bien en la profesión bueno siempre viví de la profesión la ejercí y bueno aquí estoy pero no era un alumno de 10 puntos y parecería como que hoy todo el mundo apunta a tener más de 8 porque así tienen el diploma de honor la pregunta es ¿saben? pues si vos tenés el diploma de honor y no sabes nada no sé para qué te sirve el diploma de honor para hacer chapa tras chapa pero vas a trabajar solo no podés trabajar porque no sabes nada vas a un estudio grande durás 3 días porque sabés cómo te salís disparado por la ventana este no sabe nada no 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 es sumar 2 más 2 es 4 bueno me acordé lo que le iba a decir antes me acordé lo que le iba a decir antes de que bueno en su cátedra hay muchas maneras de evaluar no solo son preguntas multiple choice y para mí particularmente considero que es la oratoria para mí para un abogado en civil es importante ni siquiera pensar en el ámbito penal que es todo el proceso básicamente hablado así que bueno yo pido pido mucho pido mucho que traten de marcar la importancia de la oralidad y que traten de fomentar la oralidad porque digamos no podemos seguir enseñando el proceso escrito únicamente por eso creo que no sé si lo hicieron en tu cátedra en tu comisión que se toma una audiencia como modelo para para que vean cómo cómo funciona la realidad eso es la técnica el role playing que te permite hacer eso para para ver un simulacro de lo que sería una audiencia si la verdad muy interesante lo que es lo práctico bueno yo justo en esa audiencia era el juez imagínate pero pero mandé al secretario pero mandé al secretario Jorge yo no quise estar hice como hace nada bueno Jorge esa era la última pregunta tampoco me quiero extender mucho para robarle tiempo a usted le agradezco nuevamente por su tiempo yo la verdad no lo conozco mucho usted en persona pero desde el primer momento tengo que decir que tuvo la mejor predisposición conmigo con la entrevista así que es un gusto le agradezco y ojalá tenga felices fiestas bueno el agradecido soy yo Matías y si te gusta escribir espero que sigas en esa línea y después te puede invitar a que participe de la revista Derecho Procesal cuando ya seas abogado claro este así que mucha suerte para vos en tu carrera y si tomás la carrera como decís que la tomás leyendo los libros estoy seguro que te va a ir bien no tengo ninguna duda agradecido por la invitación a la ONG o Legisar y bueno siempre a disposición de ustedes todo lo que sea colaborar con los estudiantes y con los jóvenes siempre es de mi de mi agrado te mando un abrazo y muchas gracias por todo es un gusto Jorge gracias igualmente nos vemos hasta luego gracias 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 Gracias.